Campos de Solana invita a disfrutar de los vinos varietales de altura. La bodega presenta novedades para que los amantes del vino puedan aprender a degustar las etiquetas, diferenciando sabores y aromas, además de ofrecer packs de ahorro por la compra de productos. Campos de Solana lanzó su campaña Vinos de Altura, que propone packs de ahorro de los diferentes varietales de la marca, los cuales están acompañados de un bocleto folleto informativo que describe sus características e introduce al cliente en el arte de la cata y cultura vitivinícola. Esta iniciativa busca que los aficionados al vino disfruten al máximo estas etiquetas y conozcan cómo los factores climatológicos y suelos únicos de Bolivia, brindan una experiencia original en sabor y aroma. Mauricio Colle, Brand Manager de la marca, explica que la campaña cuenta con cuatro combinaciones de varietales tintos, Cabernet Sauvignon y Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat, Malbec y Tannat, y Cabernet Sauvignon y Marcelan. Asimismo, el pack de vinos blancos consiste en Rosé y Riesling. Cada combinación ya cuenta con un valor de conveniencia y, además, los clientes podrán encontrar adentro, un folleto educativo para aprender cómo catar cada producto, apuntar sus impresiones de sabor y aroma. Podrán descubrir las características únicas de nuestras fincas, ubicadas a más de 1.850 metros sobre el nivel del mar y su influencia en los vinos de altura bolivianos, expresa Colle. Acerca de Campos de Solana Campos de Solana es líder nacional y un gran referente a nivel internacional, porque cuenta con la mayor cantidad de medallas en Bolivia. La bodega nació en el año 2000, con la visión de producir los vinos más refinados del Valle de Tarija, combinando vanguardia con tradición vitivinícola familiar, tanto a nivel de sus recursos humanos como en tecnología. Los viñedos están situados a más de 1.850 metros sobre el nivel del mar en el cálido clima del valle, donde el aire puro y la luz intensa producen condiciones idóneas para cultivar la uva y crear vinos de calidad como el Trivarietal Reserva, que fue incluido entre los mejores vinos del año en 2014.